¡Largaron el premio Pura Sangre! Sale rápidamente a sala delantera el número uno, Simboroska, saca ventaja sobre el Sci-Fi In You. Saca lo viene haciendo el cinco, Tegani, más abierta carga el siete, Dirk Contesa, recorre los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. Por dentro el uno, Simboroska, abierta el Sci-Fi In You. Se arrima el siete, Dirk Contesa, más abierta carga el ocho, Incurably, más atrás lo viene haciendo el cinco, Tegani, por dentro corre el número dos, All Glory, más abierta el cuatro, es Grace, las participantes de la décima van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos cintas de Corel-Side, Fading You en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el siete, Dirk Contesa, por dentro el número uno, Simboroska, abierta el ocho, Incurably, más abierta carga el cinco, Tegani, por dentro se manda el dos, All Glory, descuenta ya los últimos cuatrocientos metros de carrera, Corel-Side, Fading You en la vanguardia, pequeña ventaja, sobre el siete, Dirk Contesa, por dentro el número dos, All Glory, más abierta carga el cinco, Tegani, descuenta ya los últimos ciento cincuenta metros de carrera, siete como puntero, mantiene ventaja sobre el cinco y el dos, pocos metros por el disco, se va a ir por el siete, Dirk Contesa, con apreciable ventaja sobre el cinco, Tegani, tercero, el dos, All Glory, y cruzaron el disco. Dirk Contesa, con apreciable ventaja sobre 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 el disco.